Como humanidad estamos usando el equivalente a un planeta y medio para satisfacer nuestras necesidades. Además, muchas de las acciones que realizamos tienen un impacto negativo en el medio ambiente, como tirar basura en ríos o andar en auto. Por eso es importante tomar conciencia del daño que estamos generando. Si ejecutamos simples acciones, lograremos un gran cambio para preservar el planeta. Habla con tus cercanos sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y comparte iniciativas. En tu barrio u oficina propone acciones como ahorrar agua, compartir el auto o reciclar la basura. Incentiva el cuidado de la energía apagando luces o tomando duchas cortas. Si todos somos conscientes, podremos conservar nuestro planeta por más tiempo.